Hola, del 6 al 9 de junio en Amstron, Santa Fe, estaremos presentes en Agroactiva, en la autopista Rosario Córdoba y ruta 178, se va a dar la mega muestra a cielo abierto clásica del campo argentino. Es una muestra donde se puede ver maquinaria agrícola, aeroaplicadores, la presencia de la familia disfrutando de una exposición distinta, no a la que estamos acostumbrados los urbanos, no a una feria donde vamos y vemos un tractor parado, un lugar donde vamos a ver a una cosechadora cosechar, donde vamos a ver a un mixer procesando el alimento del animal. Los invitamos a todos a que estén presentes ahí en Agroactiva, nosotros con Ecomedios vamos a estar presentes, vamos a ir a visitar la muestra y seguramente traigamos muchas noticias de ahí. Estará también un importante grupo de empresarios de distintos países en un nuevo espacio de comercialización internacional que va a presentar la muestra de Agroactiva. Es una de las principales, una de las primeras que tenemos este año, como después vendrá la rural de Palermo, como después vendrá el Congreso de Aprecid y otras más muestras. Hasta ahora solo habíamos podido disfrutar de Expo Agro. Ahora viene Agroactiva y se los vamos a estar contando. Soy Sebastián Nini, andando al campo por Ecomedios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!